¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y hoy les voy a acompañar en este magnífico programa ya que tenemos a un invitado muy especial, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a hablar un poco de su emprendimiento, sobre su emprendimiento, sobre sus estudios, todo lo que vivió dentro de la Universidad Católica, qué tal le pareció la carrera. Él ya es graduado de Marketing Digital, él se graduó hace un par de días atrás, así que nada, está súper fresquito ese título universitario. Queremos felicitarlo también a Ángelo Vázquez, que es nuestro invitado del día de hoy. Ángelo, bienvenido a un programa de Agenda Universitaria. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Soy Ángelo Vázquez. Estudié lo que es la carrera de emprendimiento en la Universidad Católica. El día de viernes tuve ya la oportunidad para sustentar. Bacán Ángelo, qué bueno, qué bueno saber que pudiste sustentar, que ya eres parte de los licenciados que tienen la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Quiero que me cuentes un poquito acerca de tu vida universitaria. ¿Cómo viviste esos cuatro o cinco años de carrera? Sabemos que la carrera de Marketing Digital es una carrera que está en alza actualmente, pero cuéntame tú, como tu experiencia como estudiante más que todo, ¿cómo se vivió esa carrera? A ver, te comento que todo fue en el 2016 cuando comencé. Fue una carrera sumamente, o sea, lo que es práctica. Te traían lo que eran proyectos, desarrollos de nuevas ideas, lo que es la parte publicitaria, la parte de ventas, finanzas. Y todo fue un conjunto súper bueno para que tú puedas tener todos los conocimientos para que puedas emprender. O sea, comencé en el 2017. 2017, emprendí un negocio de lo que es el Fajores, con mi compañero Pedro Infante, que también fue parte de la carrera. Comenzamos a vender en toda la facultad, en la facultad de Ciencias Médicas, en la facultad también de lo que es filosofía. Y eso, o sea, comenzamos. O sea, se puede decir que usted se fue como que... Se fue la catapulta que te ayudó. O sea, como que me ha... O sea, como que me ha... El primer paso. Ok, perfecto. Eso es lo que es eso, sí, claro. Perfecto. Este emprendimiento, junto a tu amigo Pedro, te ayudó muchísimo a que tú dejes ese paso siguiente, que es el emprendimiento, empezar a ver cómo se mueven este tipo de productos en redes sociales, porque de eso también se trata el marketing digital. ¿Verdad, Angelo? Exactamente. Lo que hacíamos en el 2017, 2018, era lo que era publicidad por Instagram, por Whatsapps, cadenas. O sea, también era lo que era la venta personal. Claro. Acercarnos al consumidor y eso. O sea, venderlo. Perfecto. Angelo, ¿cómo eran esas clases dentro de la universidad? O sea, ¿cómo pudiste ese conocimiento que adquiriste, cómo pudiste emplearlo dentro de, por ejemplo, esta venta de alfajores que tenías con tu amigo? Lo único, o sea, que fue como que lo más parecido a lo que tuvimos con las clases, es poder sacar el costo unitario, o sea, por cada este alfajor, porque, o sea, que este alfajor, o sea, se compone desde lo que es, mantequilla, maicena, los huevos, que la esencia de vainilla, o sea, que el papel. Entonces, o sea, sacamos un costo unitario para ver cuánto, o sea, cuánto tenemos que sacar de, o sea, provecho, y aparte para sacar el precio. Claro, perfecto. Ok. Angelo, sabemos que también tienes un emprendimiento que se llama Nebulosa. Nebulosa. Esto de aquí lo vamos a hablar en el segundo bloque, pero cuéntame, en el segundo bloque vamos a entrar un poco más a fondo acerca de este emprendimiento llamado Nebulosa. Pero ahora, retomando un poquito más acerca de tu vida universitaria, ¿cómo fue ese momento en el que ya cruzaste tu última materia? ¿Sabías que tenías que hacer tu tesis de grado? ¿Qué tanto tiempo te llevó? ¿De qué hablaste? ¿Cómo te sentiste al momento de ya poder exponerla frente a un jurado? Y ya cuando te dijeron, Angelo, ¿sabes qué? Bienvenido, eres licenciado. ¿Cómo fue todo ese proceso? O sea, te comento que fue un proceso súper bueno, pero a la vez un poco más complejo, porque ya es una parte en la que tú tienes, o sea, que poner todo en práctica. Hacer lo que es un plan de marketing, un plan financiero, un plan operativo, saber cuál es la problemática. En este caso, mi tema de tesis fue un servicio basado en la tecnología RoboKeeper en la ciudad de Guayaquil, que es un sistema tecnológico que tiene las características de un portero. Y esto te sirve para hacer lo que son activaciones de marca, eventos con los clientes, con los consumidores, y también se los da a las empresas, ya sea para clubes deportivos, y eso. Perfecto. ¿Cómo te sentiste al momento de elaborar la tesis? Llegó un momento en que dijiste, esto está muy difícil, tengo que dedicarle más horas. ¿Cómo te sentiste? Te cuento que sí fue un trabajo súper complicado, pero que a la vez, o sea, que a la vez como uno, como este estudiante, se siente feliz, porque es un trabajo que se lleva su tiempo, pero que uno sabe que con los conocimientos sí lo puede llegar a hacer, claro, o sea, fue fuerte, pero sí fue bueno. Qué bueno. Bueno, Angelo, vamos a despedir este primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito más acerca de, ahora sí, de Nebulosa, este emprendimiento que tú tienes, vamos a conocer de dónde se origina, qué servicios brinda, qué tipo de equipos utilizas, entre muchísimas otras cosas más. Con esto de aquí, vamos a irnos a un primer corte y ustedes, amigos televidentes que nos están viendo por la señal de UCSG Televisión, no se despeguen porque ya regresamos con mucho más. Volvemos. Regresamos con mucho más acá en Agenda Universitaria. Estamos en el segundo bloque y nos encontramos con el licenciado Ángelo Vázquez. Él es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de la carrera de Marketing Digital y como conocimos en el primer bloque, un poquito acerca de cómo fue su vida universitaria, todo lo que aprendió en las aulas, todo el conocimiento que obtuvo para, por ejemplo, poder crear un pequeño emprendimiento junto a uno de sus amigos durante su carrera universitaria. Es algo que queremos enmarcar, ya que este tipo de conocimientos adquiridos aquí en la universidad le ayudaron para poder generar dinero con este pequeño emprendimiento. Ahora, en este segundo bloque vamos a hablar sobre un emprendimiento muchísimo más grande, un emprendimiento que ya se puede transformar en una empresa y es que estamos hablando de Nebulosa. Ángelo, cuéntanos ¿qué es Nebulosa? Nebulosa es una compañía de lo que es estrategias de marketing, publicidad, diseño gráfico, edición de videos, fotografías, campañas publicitarias. ¿Es todo eso? Sí. Perfecto. ¿Cómo andíamos? Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Ya, este comenzó en el año 2018, casi 2019, con dos compañeros de la universidad. Entonces, o sea, comenzamos porque estábamos viendo qué hacer. Entonces, y como nosotros, o sea, siempre nos gustaba como que, o sea, ser como que, o sea, ser teleencargados desde, o sea, de nuestro propio tiempo. Entonces, hicimos un estunfo, o sea, para ver, o sea, cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, y todo eso. Entonces, sacamos lo que es este proyecto, o sea, que ya tiene ya este alrededor de dos años y estamos ya por, o sea, por cumplir los tres años. Sí, o sea, comenzamos, o sea, de a poco, pero ya tenemos ya como que un poco más de, o sea, segmento ya. Claro. Perfecto. O sea, ya tienen una, durante estos casi ya tres años que ustedes tienen en el mercado, han sabido manejarse bien, ya tienen una cartera de clientes un poco extensa en la cual ustedes ya conocen a detalle lo que le gusta a su cliente, cómo manejar esa identidad digital dentro de las redes sociales, pero cómo ustedes han llegado a esto, son casi ya tres años de experiencia, de prueba, error, pero, ¿cómo lo pudieses definir tú? ¿Cómo pudieses definir esa experiencia ganada durante esos casi tres años? Es saber, o sea, te comento que es una experiencia súper fuerte, porque al inicio, o sea, tampoco teníamos tantos clientes, salían, o sea, ¿qué será uno? Entonces, hasta a medida que uno se va dando cuenta, se tiene que hacer un poco más de esfuerzo, o sea, buscar clientes, entonces, creo que ya fue como a los seis, siete meses, o sea, que conseguimos ya una cartera, o sea, ya de que antes en donde en donde digamos, o sea, como que comenzar a trabajar un poco más y aparte que fue en equipo, entonces fue eso, pero fue una, o sea, pero todo sí es un poco más complejo, pero con o sea, pero con la fuerza y con todo eso, sí se puede ser un poco más eficientes. Perfecto, perfecto, muy bien. Yo quiero felicitarte a ti y a tus compañeros porque de verdad que crear un emprendimiento, tenerlo, parecerá poco, tener casi tres años en el mercado, pero yo he visto emprendimientos que a los seis meses quiebran, cierran, y ahí quedó todo el sueño o el anhelo de tener un emprendimiento propio, entonces ya llegar a estos casi tres años es algo que enaltecer, que remarcar y felicitarlos a ustedes porque nos estamos dando cuenta de que pueden llevar un emprendimiento de estas cualidades que hoy por hoy es algo que está en auge, después de la pandemia como todos sabemos la mayoría de las marcas se tuvieron que volcar a la digitalización. Eso te tengo un punto, no sé si es que pueda comentarte. Sí, por favor, claro, claro, te comento que a ver, o sea, lo que pasó en la pandemia, este fue algo fuerte, o sea, para todos los sectores, claro, pero para el sector de lo que es las redes sociales, este fue algo bueno porque ahí fue donde nosotros o sea, comenzamos a crecer porque tú vivimos más fuerza, entonces, o sea, creo que sí fue una parte buena para nosotros, pero para ciertos sectores no, pero bueno, son las cosas que pasan. Correcto, y justo eso tocando el tema de la pandemia, cuando sucedió este suceso tan importante a nivel mundial, ¿cómo ustedes como empresa pudieron adaptarlo en ese momento? Porque sí, la mayoría de empresas se volcaron a una digitalización, por así decirlo, ¿cómo ustedes supieron manejar toda esa cartera de clientes que les empezaba a llegar? O sea, lo manejamos, o sea, somos tres, ok, entonces lo que hacíamos es, o sea, tú te encargas de esto, esto y esto, y aparte también como que, o sea, cada semana teníamos una reunión, o sea, para ver cómo era todo, y en qué podernos apoyar, entonces fue eso, pero sí fue un poco más complicado, pero que sí se logró como que, o sea, controlar en toda esa parte, porque sí teníamos un poco más de clientes, entonces, o sea, guiñamos sí o sí, o sea, qué satisfacerlos a cada uno, o sea, con nuestro servicio y con nuestra predisposición a cada hora, así sea de mañana, de tarde o de noche. ¿Y cómo manejaban el tema del teletrabajo? ¿Aplicaban el teletrabajo? ¿Tenían que ir a la oficina? ¿Cómo manejaban esto ustedes? O sea, te comento que comenzamos con el teletrabajo, claro, y ciertas veces como si o sea, hacíamos, o sea, ya las visitas a los, o sea, a las compañías, entonces, o sea, conversábamos con el cliente, o sea, filmábamos, hacíamos todo rápido, pero con las, o sea, pero con las, 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 o sea, con la mascarilla y todo eso, pero sí fue un poco más, o sea, un poco más como, que complicado, o sea, por esa parte. Perfecto. Muy bien, Ángelo, con esto de aquí, vamos a irnos a nuestro segundo corte del programa, del programa, nos queda un bloque más, así que no se despeden a los televidentes que nos están viendo en este momento por la señal de UCSG Televisión, porque ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Queridos televidentes, estamos en el tercer y último bloque de Agenda Universitaria, yo soy Luis Landires y me encuentro junto al licenciado Ángelo Vázquez, copropietario de Nebulosa, una empresa que se dedica a la creación de contenido en redes sociales, estrategias digitales y elaboración de campañas publicitarias. Ángelo, te quería preguntar acerca de estos tres ítems o tres servicios que ofrece Nebulosa en tema de redes sociales, estrategia digital y elaboración de campañas publicitarias. ¿Cómo ustedes lo manejan esto de aquí? Eso lo manejamos, o sea, siempre tiene que ver, o sea, con lo que el cliente, o sea, quiere. o sea, nosotros vamos, o sea, o sea, conversamos con él para ver, o sea, qué es lo que, o sea, realmente quiere, o sea, si quiere, esto es una creación, o sea, de posts, de flyers, o si quiere, es hacer, o sea, los contenidos para TikTok o para los Reels, y aparte, también tenemos que ver, o sea, ¿cuál es el concepto? o sea, de su marca. Entonces, planteamos todo eso y ahí, o sea, sale lo que es la, o sea, lo que es la estrategia. Entonces, ya la, o sea, ya la, este, o sea, ya la hacemos este posible. Entonces, eso, o sea, primero, o sea, conversamos con el cliente, o sea, ya vemos, o sea, ya lo que quiere y al fin, o sea, ya lo pautamos. Perfecto, todo esto tiene que ir de la mano con la identidad de marca que tiene la empresa, ¿correcto? Correctamente, ajá, exacto. Ok. Con la identidad, claro. ¿Cómo ustedes, saliendo del ámbito de las aulas universitarias, han trasladado todo ese conocimiento adquirido y lo han puesto en práctica dentro de Nebulosa? ¿Cómo ustedes han hecho esta transición de aulas, de clase, a una empresa ya que brinda un servicio a la ciudadanía? O sea, te comento que fue, está digo que, o sea, que sí te teníamos que hacerlo, o sea, sí o sí, o sea, o sea, también, este, o sea, volver a los textos, a las, esta, a las presentaciones, o sea, que teníamos de los docentes mismos, para, o sea, para ver cada parte y saber cómo plantear. Eso. Ajá, o sea, siempre estábamos en constante, este aprendizaje. Entonces, eso creo que fue bueno, o sea, para cada uno. Perfecto. Ángelo, ¿cuántos años tienes actualmente? Tengo 24 años. ¿Cómo va tu corta edad? Porque 24 años es una corta edad. ¿Has podido sobrellevar esto de tener tu propio tiempo, de tener que laborar para una cartera de clientes bastante extensa? ¿Cómo has podido llevar esa presión que tienes constantemente? A ver, te recomiendo que seas algo fuerte, porque siempre, o sea, siempre hay como que, o sea, ya las personas, o sea, que te ponen como que peros, o sea, que te dicen, ¿sabes qué? Consigo un trabajo, o porque no haces esto, o porque no haces tú lo otro. pero creo que todo es, o sea, depende, o sea, de lo que, tú no quieres. Entonces, hasta los 20, o sea, yo tuve como que la, o sea, como que la, es tu oportunidad para, o sea, trabajar en dos, o sea, en dos, empresas, pero yo dije, o es seguir, o sea, lo que alguien más quiere, o es seguir lo que, o no quiere, o sea, porque tengo, o sea, escuto una puerta, edad, claro, pero siento que, todavía puedo, o sea, dar más. Claro. Y eso, o sea, creo que todo, sí, este, depende, o sea, de lo que, tú no quieres. Entonces, básicamente, el hecho, o la experiencia, que obtuviste, en estas dos empresas, fue también, una gran catapulta, por así decirlo, para que, se abra esta idea, nebulosa, y por medio de lo que aprendiste, tanto en la universidad, como en estas, en estas empresas que estuviste, es lo que te ha permitido, ser lo que es, hoy, nebulosa. Sí, este, correcto, sí, o sea, porque fue un, aprendizaje, de cómo se, se maneja todo, o sea, tanto, es en la parte de ventas, como en la parte, este, comercial, y aparte, con lo que es, este, la parte, de la planificación, que, eso sí es algo fundamental, en toda, compañía, o sea, de tener, es un orden, eso. Perfecto, entonces, básicamente, para esas personas, que recién están, empezando en algún emprendimiento, lo que tú recomiendas, es, llevar una planificación, bastante rigurosa, saber, en qué, en qué cosas están fallando, cuáles son sus habilidades, sus competencias, básicamente, tener un FODA, ya, establecido, para que sobre eso, las personas puedan trabajar. Correcto, o sea, que siempre, o sea, que siempre tengan, en cuenta que, o sea, o sea, lo que vayan a hacer, o sea, no es fácil, pero si lo quieren, o sea, lograr, o sea, tienen que, esforzarse, todos, todos los días, así sea, o sea, de mañana, de tarde, de noche, o sea, hacer todo ese esfuerzo, porque créanme, que tarde, o temprano, o sea, o sea, va a ir, a ver, es que te la pena, o sea, todo eso, claro, y aparte, o sea, va a haber, o sea, una planificación, como lo dije antes, para que todo, o sea, esté bien, esté organizado, eso. Perfecto, Ángelo, ya para ir culminando, quiero agradecerte por estar el día de hoy en Agenda Universitaria, por habernos compartido un poco tu experiencia adquirida en las aulas de clase de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por todos esos emprendimientos que también sacaste dentro de la universidad, que te sirvieron como experiencia para tener lo que es ahora nebulosa, y ya para ir finalizando, quisiera que a todo el estudiantado de la universidad le des unas pequeñas palabras para que no desmayen, para que sigan estudiando y para que se den cuenta que lo que se aprende también se puede aplicar dentro de nuestros emprendimientos. Ok, sí, o sea, a todos los estudiantes, o sea, yo les digo, o sea, que sigan su sueño, y aparte, o sea, que vean, en lo que uno es bueno, eso, porque, o sea, de toda esa parte, o sea, pueden sacar algo mejor, y aparte, o sea, que los va a ayudar en la vida profesional, y aparte, o sea, que le sigan dando con todo, o sea, a todo lo que quieran hacer, así sea algo pequeño, pero le tienen que dar con todo, eso. Ángelo, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria, yo soy Luis Landírez, y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo programa, chau. Música, y esto ha sido todo por hoy, o sea, CC por Antarctica Films Argentina